La, 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 la. Elmo está pensando en lo que descubriremos aquí en el mundo de Elmo. ¡Sí! ¡Hola! Bienvenidos al mundo de Elmo. Oh, adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy. ¿Esperen? ¡Je, je, je, je! ¡Elmo sabe! ¡Je, je, je! ¡En casa! ¡Oh! ¡Hola, Oscar! ¡Je, je, je! ¡Vaya! Elmo quiere saber todo sobre los distintos tipos de casas. ¡Je, je, je! Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Oh! Eso, eso es el timbre de Elmo. Disculpen a Elmo. ¿Hay alguien en casa? ¡Smarty! ¡Hola! ¡Viene cuando me enteré que hoy buscaríamos todos los distintos tipos de casa! Mi casa en el campo. ¡Ah, Smarty! Con bellos paisajes. ¡Ah, Smarty! ¡Oh, no! ¡Je, je, je! ¡Lo siento! ¡Me dejé llevar! ¡Ja, ja, ja! A Elmo le dio gusto que llegaras, porque Elmo quiere saber todo sobre las casas. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando distintos tipos de casa. ¡Aquí vamos! Existen casas para una familia y apartamentos en los que viven muchas personas diferentes. Existen casas flotantes y casas de árbol. ¡Y mira esta, Elmo! ¡Una casa hecha de hielo! ¡Se llama el glue! ¡Así es! ¡Qué bueno que tienen ropa abrigadora! ¡Ja, ja, ja! ¡Debo irme! ¡Muchas gracias por venir, Smarty! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya! Elmo no sabía que existen tantos tipos distintos de casas. ¡Ey! ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Oh! ¡Juguemos juntos un juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Elmo se pregunta si podemos encontrar a dónde pertenecen las distintas casas. ¿Listos? ¡Juguemos! Tenemos un iglú, una casa flotante y un granero. Veamos qué clase de casa va en cada lugar. ¿Qué tal el iglú? ¿El iglú pertenece al lago? ¡No! ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¡Se derrite porque está hecho de hielo! ¡Ups! ¡Es verdad! Los iglús están hechos de nieve y hielo. ¿Dónde debería ir? ¡En la nieve! ¡Porque hace frío! ¡Esperen! Los iglús se construyen en lugares fríos. Entonces, ¿qué tipo de casa va en el agua? ¡La casa flotante! ¡Esa va en el lago! ¡Perfecto! ¿Dónde va el granero? ¡En la granja! El granero es una casa para los animales. ¡Sí! ¡Adiós, vaca! ¡Guau! Existen muchos tipos de casas en el mundo. Y eso hace que Elmo se pregunte mucho más. ¡Guau! ¡Es el señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Y aquí viene el perro del señor Noodle, Schmoodle! ¡Hola, perrito Schmoodle! Elmo se pregunta en qué tipo de casa vive el señor Noodle. ¡Guau! Señor Noodle, ¿esa es su casa? Señor Noodle, usted no cabe ahí. Pero, ¿y la casa del señor Noodle? ¡Esperen un minuto! ¡Esa no es una casa! ¡Eso es un buzón! ¡Eso está mejor! ¡Qué bonita casa, señor Noodle! ¡Gracias, señor Noodle! ¡Gracias, señor Noodle! ¡Adiós, Moodle! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos a el mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy! ¿Esperen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Cenciones! ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Big Bird! ¡Hola, Elmo! ¡Vaya! ¡Elmo ama cantar! ¡Y quiere aprender mucho, mucho más! ¡Ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Hay que llevarla juntas! ¡Oh, Smarty! ¡Hola, Elmo! ¡Escucho mi nueva canción! ¡Es mi canción! ¡La, la, la, la! ¡Smarty es! ¡Es muy pegajosa! ¡Oh, qué bien, Smarty! Porque hoy, Elmo quiere saber todo sobre canciones. ¿Eh? ¡Guau! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Buscando canciones. ¡Aquí vamos! ¡Soy Angie! ¿Sabes, Elmo? Hay muchas formas en las que tú puedes cantar. Puedes cantar en grupo o tú solo. Hay canciones que puedes cantar en días especiales para celebrar. O canciones que puedes cantar todos los días. Hay canciones que te hacen moverte. Y canciones que te relajan o son para ir a dormir. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede cantar. ¡Guau! ¡Guau! Elmo piensa que cantar es muy divertido. ¡Claro que sí, Elmo! De hecho, voy a ir al karaoke de panos celulares. ¡Muy bien! Gracias, Smarty. Y nos vemos después. Vaya, hay tantas canciones tan distintas. ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayudan a Elmo a tocar el tempo con esta banda! ¿Están listos a jugar? El tempo es qué tan rápida o qué tan lenta es la canción. Ayudan a Elmo a decidir si debe tocar el tambor rápido o despacio. ¿Listos? ¡Aquí vamos! ¡Rápido! ¡Toca rápido! ¡Muy bien! ¡Este es un tempo rápido! ¡Lento! ¡Ahora lento! ¡Muy bien! ¡Ahora el tempo es lento! ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Es lo más rápido que podemos hacer! ¡Más rápido! ¡Tú puedes, Elmo! Y ahora termina la canción. ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste bien! ¡Esta canción tenía un tempo rápido y un tempo lento. ¡Bien! ¡Gracias por tocar, gatitos! ¡Eso fue divertido! ¡Eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más! ¡Al señor Noodle le gustará cantar! ¡Vamos a preguntarle! ¡Ey, señor Noodle! ¡Ajá! ¡Es Shmoodle! ¡El perro del señor Noodle! ¡Oye, Shmoodle! ¡Oye, Shmoodle! ¡Te gusta cantar! ¿Por qué, Shmoodle? ¿Cualquiera puede cantar? ¡Ah, Shmoodle le da pena cantar! ¡Anímate, Shmoodle! Elmo piensa que tienes una voz encantadora. Oye, tal vez un poco de música te ayude. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien, Shmoodle! ¡Gracias, Shmoodle! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que a Elmo le dan ganas de bailar! ¡Vamos! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! Si tú aprendes algo nuevo, ¡haz el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinad en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¿Esperen? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡En pinturas! ¡Vaya! ¡Elmo ama pintar! ¡Y Elmo quiere saber más sobre pinturas! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Esperen un momento! ¡Elmo tiene una idea! ¡Tarán! ¡Muy bien! ¡Pongamos un poco de pintura por aquí! ¡Tarararú! ¡Tararú! 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 ¡Listo! ¡Oh, ja, ja! ¡Pero mira! ¡Soy yo! ¡Ajá! ¡En pinturas! ¡Sí! ¡Hey! ¡Capturaste mi lado bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Smarty, Elmo quiere saber todo sobre las pinturas! ¿Bien? ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Vamos a llenarnos de pintura juntos! Las pinturas son arte creado cuando usas pintura y herramientas para pintar. Puedes usar brochas para pintar, esponjas, rodillos, incluso tus dedos. Puedes pintar sobre papel o en cualquier otra superficie que quieras. Para pintar debes usar tu imaginación. Puedes pintar cosas que ves a diario o cosas en fotografías. Puedes hacer remolinos o formas o puedes pintarte. Y lo mejor de todo, pintar es divertido. ¡Wow! Gracias por ayudar a Elmo a saber más sobre la pintura, Smarty. ¡De nada! ¡Nos vemos luego, Miguelmo! ¡Nos vemos! ¡Wow! Elmo ama saber más sobre la pintura. ¡Ey! ¡Eso le da una idea a Elmo! ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Yay! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta, ¿cuál de estas herramientas podemos usar para pintar el arco iris? Tenemos un sello de mano, una esponja triangular y un rodillo. ¿Podemos pintar el arco iris con el sello de mano? ¡No! No es la herramienta correcta. ¿Qué tal con el rodillo? ¡Sí! ¡El rodillo! ¡Esta es la herramienta correcta! ¡Pintamos el arco iris con el rodillo! ¿Y con qué pintaremos los otros dibujos? ¡La estrella! ¡Prueba con la esponja! ¡Tiene la forma correcta! Usamos la esponja para pintar la estrella. ¡Sólo quedó un dibujo! ¡La mano! ¡Usemos el sello con forma de mano para pintar la mano! ¡Todos pintaron muy bien! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Hay tantas formas de pintar! Y eso hace que Elmo se pregunte muchas cosas más. ¿Le gustará al señor Nudl pintar? Vamos a preguntarle, ¿sí? ¡Ah! ¡Señor Nudl! ¡Señor Nudl! ¡Es el señor Nudl! ¡Hola, señor Nudl! Señor Nudl, ¿le gusta pintar? ¿Le gusta? ¡Enséñanos cómo pinta, señor Nudl! ¡Sí! ¡Muéstrenos una pintura! ¡Eso no! ¡Eso es para pintar! ¡Eso es un cepillo, no una brocha para pintar! ¿Qué de nuevo, señor Nudl? ¡No! ¡Necesita una brocha, señor Nudl! ¡No una escoba! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡No está haciendo bien! ¿Qué está pintando? ¡Vamos a ver! ¡Un momento! ¿Se supone que es usted, señor Nudl? ¡Ese no es el señor Nudl! ¡No se pareció al señor Nudl! ¡Le falta algo! ¡Ahora sí, es él! ¡Adiós! ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile, baile feliz, baile, baile, baile feliz, si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hacen el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Algo nos quiere! Baile, baile feliz, baile, baile, baile feliz, si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos a el mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinad en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¿Esperen? ¡Ah! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Cocinar! ¡Mmm! ¡Huele bien, come galleta! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Elmo ama cocinar! ¡Y quiere saber mucho más! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Cocinar! ¡Me encanta cocinar casi tanto como recargarme! ¡Y me gusta! ¿Qué traes puesto, Smarty? ¡Un sombrero de chef! ¿Te cocinó algo? ¡Oh, no, no! ¡Nada! ¡Elmo no tiene hambre! ¡Elmo quiere saber más sobre cocinar! ¿Qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Buscando sobre cocinar! ¡Aquí vamos! Para cocinar necesitamos una receta. Una receta te dice qué ingredientes necesitas. Antes de cocinar es importante lavarte las manos. La receta te dirá qué cantidad de cada ingrediente necesitas. Después, mezclas todos los ingredientes. ¡Guau, bien! Mira, están mezclando para hacer una masa. Sí, y ahora amasan la masa. Están poniendo salsa de tomate sobre ella y queso. ¡Están haciendo pizza! No olvides el temporizador. La mejor parte de cocinar es lo que sigue. ¡Comer! Comer es una gran forma de recargarte. ¡Y te da más energía! ¡Oh, lo que me recuerda! Debo irme a recargar. ¡Hasta luego, Elmo! ¡Adiós, Smarty! Vaya, existen muchas formas distintas de cocinar. Eso le da a Elmo una idea. ¡Vamos! ¡Jugamos un juego juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Elmo se pregunta si podemos seguir una receta. ¿Están listos? ¡Juguemos! Esta receta muestra cómo hacer una quesadilla de champiñones y aguacate. ¿Qué ingrediente necesitamos primero? Una porción de queso. Una porción de queso. ¡Listo! ¿Qué ingrediente sigue? Dos rebanadas de champiñón. Una rebanada de champiñón. Dos rebanadas de champiñón. ¡Listo! Ahora, tres rebanadas de aguacate. Una rebanada de aguacate. Dos rebanadas de aguacate. ¡Ya quedó! Pero solo son dos. Necesitamos tres. Una más. Tres rebanadas de aguacate. ¡Listo! ¡Nuestra quesadilla está lista! Justo como dice la receta. ¡Lo hicimos! Vaya, cocinar es muy divertido. Oigan, eso hace que Elmo quiera saber aún más. ¿Le gustará cocinar al señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿le gusta cocinar? ¿Sí? Enséñanos. ¿Qué cocina, señor Noodle? ¡Esa es una gran olla! Y está vacía, señor Noodle. ¿Qué pondrá en ella? ¿Un zapato? Las ollas no son para los zapatos. Son para cocinar. Saquen sus zapatos, señor Noodle. No, no, no. ¡Mmm, espagueti! ¡Yam, yum, yum! ¡Ese es un espagueti muy largo, señor Noodle! ¡Guau! Esperamos y esperamos y esperamos. ¡Oh, está listo! ¡Hagan el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Y si tú aprendes algo nuevo! ¡Hagan el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Camuflaje! ¡Ya saben! ¡Como cuando se mezclan con lo que los rodea! ¡Oh! ¡Así! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes ver a Elmo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty! ¿Qué les parece si la llamamos juntos? ¡Oh, Smarty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raro! Elmo puede escuchar a Smarty, pero no puede verla. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡No me viste porque estaba camuflada! ¡Ah, sí! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¿Qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¿Buscando? ¡Ajá! ¡Aquí vamos! El camuflaje es una forma de esconderse al mezclarse con el entorno. Muchos animales son muy buenos camuflándose. Algunos son del mismo color que su entorno, haciendo más difícil poder verlos. Algunos animales tienen patrones como manchas o rayas que los ayudan a mezclarse entre ellos. Y algunos se camuflan porque se parecen a algo más. Estos insectos parecen ramas. Son muy difíciles de encontrar. Hay algunos animales que hasta pueden cambiar su apariencia para mezclarse con su entorno. ¡No! El camuflaje también es muy asombroso. ¡Ajá! ¡El camuflaje es asombroso! ¡Gracias, Smarty! ¡No hay de qué! Y si me necesitas de nuevo, solo llama. ¡Si puedes encontrarme! ¡Vaya! ¡A Elmo le gustó aprender sobre el camuflaje! ¡Yay! ¡Eso le da una gran idea a Elmo! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Yay! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algunos animales camuflados en esta imagen. Veamos si podemos encontrarlos ahora. ¡Ahí hay uno! El guepardo está escondiéndose en el pasto. Se esconde muy bien. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Pueden encontrar a otro animal que esté camuflado? Como este perrito. Él no está camuflado. ¡No! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja! ¡En bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué bien baila, Zoe! ¡A Elmo le encanta bailar y quiere aprender más cosas sobre los bailes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mírame, Elmo! ¿Puedes adivinar qué estoy haciendo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¿Cayendo al piso? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bailando! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me encanta bailar! ¡Qué bien, Smarty! ¡Porque hoy Elmo quiere aprender más sobre los bailes! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Buscando bailes! ¡Aquí vamos! ¡Ay, guau! ¡Existen muchos tipos de bailes! ¡Bailes latinos! ¡Bailes del Caribe! ¡Bailes latinos americanos! ¡Bailes africanos! ¡Y hasta bailes locos divertidos inventados! ¡Puedes bailar rápido! ¡O puedes bailar despacio! ¡Puedes saltar alto! ¡O bailar agachado! ¡Bailar es un gran ejercicio! ¡Hace que tu corazón lata! ¡Que tus músculos se muevan! ¡Y es muy divertido! ¡Eso suena muy divertido! ¡Lo es! ¡Ah! ¡Debo irme! ¡Voy tarde a mi clase de ballet! ¡Nos vemos, Elmo! ¡Gracias, Smarty! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sí que existen muchos tipos de baile! ¡Ajá! ¡Eso le dio a Elmo una idea! ¡Oh! ¡Juguemos un juego de adivinar! ¡Sigan a Elmo! ¡Oh! ¡Elmo se pregunta si podrán ponerle a los bailarines los zapatos correctos! ¿Están listos? ¡Comencemos! ¿Cuál de estos pares de zapatos va con cuál de estos bailarines? ¡Ella parece una bailarina! ¿Las bailarinas usan zapatos para tap? No. Usan zapatillas para ballet. ¡Así es! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué zapatos usa él? ¿Usará pantuflas de conejito? No. Él es un bailarín de tap. Las pantuflas no hacen ruido de tap. Entonces, ¿qué clase de zapatos usa? ¡Zapatos para tap! Entonces, las pantuflas de conejitos deben ser de ella. Pero ella no es una bailarina. ¿Ella no es una bailarina? Lo es y hace el baile del salto del conejito. ¡Bien! A muchas personas les gusta bailar. Y eso hace que Elmo piense en más cosas. ¿Le gustará bailar al señor Noodle? ¡Preguntémosle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿le gusta bailar? ¿Sí le gusta? Enseñenos cómo baila, señor Noodle. ¿Qué? Espere un minuto. ¿Así no se baila, señor Noodle? ¡No! Eso no es un baile. Está comiendo. Eso no es un baile, señor Noodle. Intente de nuevo. Muéstrenos cómo baila. Tal vez un poco de música le ayude. No se rinda. Muéstrenos cómo baila. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué buen baile! Está haciendo bien. ¡Qué bien baila! Así es como se hace un gran baile, señor Noodle. ¡Adiós, señor Noodle! ¡Gracias! Aprender cosas nuevas hacen tan feliz a Elmo que lo hacen querer. ¿Adivinen qué? ¡Bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Algo los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! Esperen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Camuflaje! Ya saben. Como cuando se mezclan con lo que los rodea. ¡Oh! ¡Así! ¿Puedes ver a Elmo? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo Smarty! ¿Qué les parece si la llamamos juntos? ¡Oh, Smarty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Elmo puede escuchar a Smarty! ¡Pero no puede verla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡No me viste porque estaba camuflada! ¡Ah, sí! ¡Elmo quiere saber más sobre el camuflaje! ¿Qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¿Buscando? ¡Ajá! ¡Aquí vamos! El camuflaje es una forma de esconderse al mezclarse con el entorno. Muchos animales son muy buenos camuflándose. Algunos son del mismo color que su entorno, haciendo más difícil poder verlos. Algunos animales tienen patrones como manchas o rayas que los ayudan a mezclarse entre ellos. Y algunos se camuflan porque se parecen a algo más. Estos insectos parecen ramas. Son muy difíciles de encontrar. Hay algunos animales que hasta pueden cambiar su apariencia para mezclarse con su entorno. El camuflaje también es muy asombroso. ¡Ja, ja! ¡El camuflaje es asombroso! ¡Gracias, Smarty! ¡No hay de qué! Y si me necesitas de nuevo, solo llama. ¡Si puedes encontrarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! A Elmo le gustó aprender sobre el camuflaje. ¡Yay! ¡Eso le da una gran idea a Elmo! ¡Ja, ja! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hay algunos animales camuflados en esta imagen. Veamos si podemos encontrarlos ahora. ¡Ahí hay uno! El guepardo está escondiéndose en el pasto. Se esconde muy bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¿Pueden encontrar a otro animal que esté camuflado? Como este perrito. Él no está camuflado. No. Él solo está escondido. ¡Ahí! ¡En el árbol! ¡Un pájaro verde en las hojas verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo pájaro! ¡Qué buenos son, eh! Ahora veamos si podemos encontrar uno más. Mmm... Este está difícil. ¿Vieron eso? ¡No! Tal vez el animal está detrás de la piedra. ¡Ja, ja, ja! ¡El animal es la roca! ¡Es una gran tortuga! Creo que se llaman tortugas. ¡Encontramos a todos los animales camuflados! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡El camuflaje es increíble! ¡Oh! ¡Y eso hace que Elmo se pregunte más cosas! ¿Sabrá el señor Noodle sobre camuflaje? ¡Vamos a preguntarle! ¡Señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el señor Noodle! ¡El hermano del señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¿Cómo le hace usted para camuflarse? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Eso es jugar a dónde está! ¡Eso no es camuflaje! ¡Se esconde bien, señor Noodle! ¡El camuflaje se usa para que la gente no sepa dónde está! ¡Señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Ese es un disfraz! ¡El camuflaje sirve para mezclarse con todo lo demás! ¡Señor Noodle! ¿Dónde está, señor Noodle? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Se mezcló con los árboles! ¡Qué buen camuflaje, señor Noodle! ¡Adiós, señor Noodle! ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz ¡Que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Siran aprendiendo! ¡Elma los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Rutinas para la mañana! Todo lo que haces cada mañana para estar listo y comenzar tu día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como lavarte los dientes! ¡Oh! ¡Cepillarte el cabello! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La haces cosquillas a Elmo! ¡Vaya! ¡Elmo quiere saber más sobre las rutinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo! ¡Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh! ¡Smarty! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy respondiendo a tu llamada! ¡Es lo que hago cada día como parte de mi rutina! ¡Qué bien, Smarty! ¡Porque Elmo quiere saber más sobre las rutinas! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¿Buscando? ¡Aquí vamos! Hay muchas cosas que pueden ser parte de una rutina en la mañana. Cosas que haces diario. Como desayunar. Lavarte los dientes. Pasta. Cepillo. Lava y enjuaga. Vestirte. Y cuando terminas con tu rutina de la mañana, ¡estás listo para todo el día! ¡Wow! ¡Gracias, Smarty! ¡No hay de qué, Elmo! Bueno, me voy para cargar mi batería. ¡Es parte de mi rutina! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Eso le da a Elmo una idea! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu, tu, tu! ¡Tu, ru, ru, ru! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! Ella se lavará los dientes como parte de su rutina de la mañana. Tratemos de poner las imágenes en orden. ¿Qué hará primero? ¿Será esta? ¡No! ¡Primero pones la pasta en el cepillo! ¡Entonces esta es la primera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el primer paso! ¿Qué sigue? ¿Será esta? ¡No! ¡Debes lavarte los dientes primero antes de enjuagarte! ¡Bien! ¡Debe lavarse los dientes de arriba abajo y por los lados! ¿Y después se enjuaga? ¡Sí! ¡Después se enjuaga! ¡Ah! ¡Ahora tiene sentido! Primero pone pasta en el cepillo. Después se lava y luego se enjuaga. ¡Así es! ¡Ese es el orden correcto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Es importante hacer tu rutina de la mañana en orden. Esto hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Tendrá una rutina para la mañana el señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Sí! ¡Hey, señor Noodle! ¡Es el hermano del señor Noodle! ¡El señor Noodle! Señor Noodle, ¿podría mostrarnos su rutina para la mañana? ¡Sí! ¡Su rutina! ¡Lo que hace cada mañana para prepararse para el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡El señor Noodle trae su ropa! ¡Se va a vestir! ¡No! ¡Así no, señor Noodle! ¡No! ¡Así no! Primero debe quitarse la pijama. Y después se pone la ropa. ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Que siguen la rutina para la mañana del señor Noodle! ¡Sí! ¡Desayunas! ¿Hay algo que haga antes de desayunar, señor Noodle? Eh... ¡Está bailando! ¿Bailar es parte de la rutina diaria? ¡No es para el señor Noodle! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, señor Noodle! ¡Que tenga un buen día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo haz el baile feliz ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinan qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo saben! ¡Oh, oh, oh! ¡Abejas! ¡Wow! ¡Mírenlas volar! ¡Ja, ja, ja! Elmo quiere saber más sobre las abejas pero Elmo sabe que no debe molestarlas ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Aquí estoy! ¡Tan ocupada como una abeja obrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Perfecto, Smarty! ¡Porque hoy Elmo quiere aprender más sobre las abejas! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Veamos cómo vienen las abejas! Las abejas son insectos, por lo que tienen seis patas y dos antenas. Además, tienen cuatro alas que mueven tan rápido que producen zumbidos. Las abejas recolectan el polen de las flores y lo esparcen cerca de ellas para ayudarlas a crecer. También fabrican miel, uno de los alimentos más dulces. ¡Las abejas hacen tantas cosas! ¡Son sorprendentes! ¡Wow! Elmo no sabía que las abejas hacen todo eso. Gracias, Smarty. ¡No hay de qué! Si me necesitas de nuevo, mándame un zumbido. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, Smarty! ¡Wow! A Elmo le encantó aprender más sobre las abejas. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto le dio una idea a Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es una abeja! ¿Cuál de estas es exactamente igual a esta? ¿Esta es igual? Se parece un poco. Las abejas tienen una, dos, tres, cuatro alas. ¡Esa no tiene alas! Entonces, ¿qué tal esta? ¿Será exactamente igual a esta abeja? ¿Cuántas alas tiene? Una, dos, tres, cuatro. ¡Tiene cuatro alas! Ah, ¿y cuántas patas tiene? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Será exactamente igual a esta otra abeja? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis patas. Es igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Wow! Esto hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Sabrá más cosas sobre las abejas el señor Noodle? Vamos a preguntarle. ¡Señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Ahí está! ¡Hola, señor Noodle! Está vestido como un abejorro. Señor Noodle, ¿qué hacen las abejas? Las abejas no andan en scooter. ¡Señor Noodle! ¡No! ¿A qué se dedican las abejas? Elmo le dará una pista. Las abejas hacen algo comestible. ¡Un pastel! ¡Está haciendo un pastel! ¡No! Las abejas no hacen pasteles, señor Noodle. ¡Oh! ¡No! Pero hacen algo que es dulce. ¡Dulce y pegajoso! ¡Sí! Las abejas hacen miel. ¡Sí! ¡Miel! ¡Así es, señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Eso es demasiado! ¡Es mucha miel, señor Noodle! Tendrá que limpiarse. ¡Está pegajoso! ¡La miel es pegajosa, señor Noodle! ¡Está desordenando todo, señor Noodle! ¡Señor Noodle! ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Alma los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Aquí viene el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, compartir! Enrique está compartiendo su gis con Beto. Y Beto comparte sus hojas con Enrique. ¡Muy bien, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Elmo ama compartir y quiere aprender más sobre ello. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frena Flip! ¡Frena! ¡Frena! ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí estoy! ¡Nos vemos después, Flip! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Flip! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabías que puedes compartir una bici, verdad? ¡No! ¡Oh! ¿Qué más puede compartir la gente, Smarty? ¡Elmo quiere aprender más sobre compartir! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! Podemos compartir mi pantalla. Compartir es cuando tú y tus amigos usan algo al mismo tiempo. Pueden compartir crayones. Pueden compartir un libro. Puedes compartir tu tenedor. Compartir es una buena acción. Hace a otros felices y te hace feliz a ti también. ¡Ja, ja, ja! Después de ver todas las personas compartiendo, Elmo quiere compartir algo con Smarty. ¿En serio qué? ¡Un abrazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hablando de compartir, ya regresó Flip! ¡Debo irme! ¡Hasta pronto, Elmo! ¡Adiós, Smarty! ¡Oh! ¡Adiós, Smarty! ¡Smarty tiene razón! ¡Compartir te hace sentir bien! ¡Oh! ¡Elmo tiene una gran idea! ¡Oh! ¡Juguemos un juego juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 Elmo se pregunta si podemos descubrir quiénes están compartiendo y quiénes no lo están haciendo. ¿Están listos? ¡Vamos a jugar! ¿Ellas comparten? ¡No! La niña está triste. No tiene una cuerda. ¡Ayudémoslas a compartir! ¡Ahora sí comparten! ¡Ahora saltan juntas! ¿Y ellos comparten? ¡No! Él juega solo con la pelota. ¡Ayudémoslos a compartir! ¡Sí! ¡Ahora sí comparten! ¡Juegan a atrapar la pelota juntos! ¿Ellos comparten? ¡No! Él usa el monociclo solo. Están tristes porque no pueden jugar. ¡Ya saben qué hacer! ¡Ahora sí comparten! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo usan juntos! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Existen muchas formas de compartir! ¡Oh! Y eso hace que Elmo se pregunte más cosas. ¿Qué le gustará compartir al señor Noodle? ¡Oh! ¡Hola, Shmoodle! ¡Hola, Shmoodle! Shmoodle, ¿te gusta compartir? ¿Ah, sí? ¡Bueno, chico! ¡Muéstranos cómo compartes, Shmoodle! ¡No! ¡Eso no es compartir! ¡Hagamos que compartan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llevan los juguetes! Shmoodle sigue sin compartir, ¿eh? ¡Sigue intentando! ¡No te rindas! ¡Ahora sí comparten! ¡Muy bien! ¡Bien, Shmoodle! ¡Gracias, Shmoodle! ¡Vaya! ¡Compartir hace Elmo tan feliz! ¡Que le dan ganas de bailar! ¡Vamos! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! Si tú aprendes algo nuevo, ¡haz el baile feliz! ¡Haga del baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! Si tú aprendes algo nuevo, ¡haz el baile feliz! ¡Aquilo en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivinad en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elmo sale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Instrumentos! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Elmo ama los instrumentos! ¡Y Elmo quiere saber más sobre ellos! ¡Ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Oh, Smarty! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Smarty! ¡Smarty! ¡Smarty! ¿Qué es lo que haces hoy? ¡Marcho al ritmo de la música! ¿Sabes por qué? ¡Porque me emocionan mucho los instrumentos musicales! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien, Smarty! ¡Porque él no quiere aprender más sobre los instrumentos! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Buscando sobre instrumentos! ¡Qué bien! Un instrumento es cualquier cosa que usas para crear música. Algunos instrumentos se usan con las manos, como el piano. Y algunos instrumentos se tocan con las manos y la boca, como la flauta. A veces tocas un instrumento con alguna herramienta especial. Necesitas un arco para tocar el cello. Existen muchos tipos diferentes de instrumentos en el mundo. Tambores taiko en Japón. El didgeridoo de Australia. Y si practicas mucho, puedes aprender a tocar música muy divertida con los instrumentos. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Gracias por hacer la búsqueda para Elmo! ¡Me encanta hacer ruidos agudos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Smarty! ¡Wow! ¡Escuchar todos esos instrumentos le dieron a Elmo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Juguemos juntos un divertido juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Elmo se pregunta si podemos unir los instrumentos con los sonidos que hacen. ¿Están listos a jugar? ¡Escuchamos el primer instrumento! ¿Será este el instrumento correcto? ¡No! ¡Ese es una batería! Hmm. ¿El sonido es de un piano? Sí, lo es. Es un piano. Tocas las teclas del piano para hacer música. ¡Toquemos de nuevo! ¿Será ese sonido el de este instrumento? ¡No! ¡Ese es una trompeta! ¿Qué tal este? Sí, tocas la batería con baquetas. ¡Buen ritmo! Vamos con otro sonido. ¿Qué es eso? ¿Una trompeta? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí! Le soplas a una trompeta y así hace música. ¡Ja, ja, ja, ja! Elmo ama los distintos sonidos que hacen los instrumentos musicales. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso hace que Elmo piense en más cosas! Elmo se pregunta si el señor Noodle sabe tocar algún instrumento. ¡Vamos a preguntarle! ¡Sí! ¡Hey, señor Noodle! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿toca algún instrumento? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Nos puede enseñar cómo tocar un instrumento, por favor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Toque una canción! ¡Oh! ¡Un momento! ¡No! ¡Eso no es un instrumento! ¡No! ¡Intente de nuevo, señor Noodle! ¡Oh! ¿A dónde fue? ¡Lo hizo! ¡Está tocando un instrumento musical! ¡Esos son muchos instrumentos, señor Noodle! ¡Lo logró, señor Noodle! Elmo cree que debe haber practicado muy duro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Muy bien, señor Noodle! ¡Adiós! ¡Vaya! Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz ¡Que le den ganas de bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elmo los quiere! Baile, baile feliz Baile, baile feliz Si tú aprendes algo nuevo ¡Haz el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh! ¡Adivina en qué es lo que está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Elmo sabe! ¡Ja, ja! ¡En bebés! ¡Oh! ¡Hola, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita sonaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Elmo ama a los bebés! ¡Y Elmo quiere saber un poco más sobre ellos! ¡Oh! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo! ¡Es Marty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, es Marty! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Smarty está vestido como un bebé! ¡Tengo un dado por los bebés! ¿Entienden? ¿Dada, Gugu? ¡Sí, bebé! ¡Oye, Smarty! ¡Elmo quiere saber más sobre los bebés! ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender algo nuevo! Buscando bebés. ¡Oh, mira! ¡Mira a todos esos bebés! Todas las personas fueron bebés en algún momento. Los bebés necesitan comer, jugar y mucho amor y cuidados. Para que puedan crecer sanos, felices y fuertes. Los bebés necesitan dormir mucho. Los animales también fueron animales bebés. Y los pequeños monstruos rojos también fueron monstruos bebés. ¡Oh, mira! ¡Qué lindo te veías cuando eras bebé! Voy a regresar a mi carreola. ¡Hasta pronto, Elmo! ¡Adiós, Sparty! ¡Guau! ¡Existen muchos tipos de bebés! ¡Eso le dio a Elmo una idea! ¡Juguemos un juego de adivinar! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta si podemos unir a los animales bebés con sus papis y sus mamis. ¿Cuál de estos bebés es el que va con papá león? ¿Será este el bebé león? ¡Ups! ¡Ese no es el sonido de un bebé león! ¡Los leones tienen cachorros de león! ¡Muy bien! ¿Y cuál es el de la foca? ¿Ustedes saben cuál es su bebé? ¡Ese no es! ¡No es una foca bebé! ¡Ese sí es! ¡La foca bebé es el cachorro de la foca mamá! ¡Nos queda uno! ¡Debe ser el cangoro bebé! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Unimos a todos los animales bebés con sus papis y sus mamis! ¡Guau! ¡Tenemos tantas cosas que aprender sobre los bebés! ¡Oh! ¡Y eso hace que Elmo piense en una cosa más! ¿Sabrá el señor Noodle cómo jugar con un bebé? ¡Preguntémosle! ¡Ay, señor Noodle! ¡Miren! ¡Es el hermano del señor Noodle! ¡El señor Noodle! ¡Oh! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿sabe cómo jugar con un bebé? ¿Sí sabe? ¡Enséñenos cómo, señor Noodle! Sí, enséñenos cómo jugar con un bebé. Los bebés no pueden jugar baloncesto. Intente de nuevo. ¡Puede hacerlo! ¿Ahora qué hace, señor Noodle? ¡Ay, señor Noodle! Los bebés no pueden jugar avión porque no pueden caminar todavía. Intente algo más, señor Noodle. Señor Noodle. Así tampoco puede jugar con un bebé. No. Lo siento, señor Noodle. ¡Eso es, señor Noodle! ¿Dónde estás? ¡Eso es, señor Noodle! ¡Hágalo de nuevo! Los bebés aman jugar. ¿A dónde estás? ¡Adiós, señor Noodle! Muy bien, señor Noodle. Nos vemos. Vaya, aprender cosas nuevas hace tan feliz a Elmo que le dan ganas de bailar. ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 sí! Nos vemos pronto. Sigan aprendiendo. Elmo los quiere. Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 quiere aprender más de los hermanos. Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty. Llamémosla juntos. ¡Oh, Smarty! Elmo, estoy muy emocionada hoy, porque hoy sabremos más sobre los hermanos. Eso es perfecto, Smarty, porque Elmo quiere aprender más sobre los hermanos. Bien. ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? No, buscamos para aprender. Veamos qué podemos aprender sobre los hermanos. Los hermanos pueden ser un hermano o una hermana. Las familias pueden tener dos hermanos o tres o muchos más. Algunos hermanos pueden ser menores que tú. Algunos pueden ser mayores que tú. Y algunos pueden tener la misma edad si son gemelos. Los hermanos pueden parecerse entre ellos o pueden ser diferentes. Hay medios hermanos y hermanastros. No todos tienen hermanos. Pero si tú tienes un hermano, quiere decir que tú también eres un hermano. ¡Guau! De verdad existen muchos tipos de hermanos. Sí. Yo amo a mi hermano Flip. Los teléfonos tenemos una conexión muy fuerte. ¿Entiendes? Una conexión de teléfonos. Nos vemos, Elmo. Gracias, Smarty. Vaya, algunas familias son pequeñas como la de Elmo. Y otras familias son grandes, con muchos hermanos. Eso le dio a Elmo una idea. Juguemos un juego de adivinar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! Elmo se pregunta, ¿cuáles de estos niños pueden ser hermanos? ¿Ellos dos podrían ser hermanos? ¡Sí! Son hermano y hermana. Así es. ¿Y qué tal ellos dos? Un niño y una lámpara. ¡No! Las lámparas no son personas. Muy bien. Una lámpara no puede ser un hermano o hermana. La lámpara no es una persona. ¿Y qué tal todos estos niños y niñas? ¿Todos ellos serán hermanos? ¡Sí! Todos son hermanos y hermanas. Todos son hermanos. Incluso el bebé. ¡Hola, bebé! ¡Ja, ja! Elmo está viendo doble. Estas dos niñas se ven iguales. Eso es porque son gemelas idénticas. ¡Ah, sí! Algunos gemelos se parecen. Entonces, ¿son hermanos? ¡Sí! ¡Los gemelos son hermanos! ¡Sí! ¡Muy bien, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Como ven, existen muchos tipos de hermanos. Y eso hace que Elmo piense en más cosas. ¿Qué hace la gente con sus hermanos? Preguntémosle al señor Noddle. ¿Sí? ¡Ey, señor Noddle! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pero sí es Schmoodle, el perro del señor Noddle! ¡Hola, Schmoodle! ¡Oh! Schmoodle, ¿qué hace Schmoodle con sus hermanos? ¡Miren! ¡Es Flutle, la hermana de Schmoodle Noddle! ¡Y su hermana, Frank! ¡Schmoodle, Flutle y Frank! ¿Qué hacen ustedes con sus hermanos? ¡Corren juntos! ¡Juegan a perseguirse! ¡Los hermanos juegan juntos! ¡Qué divertido! ¡Y ahora comen! ¡Y también comparten! ¡Los hermanos comparten entre ellos! ¡Oh, están cansados! ¡Y lo mejor de todo, los hermanos se cuidan unos a otros! ¡Duerman rico, perritos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Aprender cosas nuevas hace a Elmo tan feliz que le dan ganas a Elmo de bailar! ¡Vamos! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡Elma los quiere! ¡Baile, baile feliz! ¡Baile, baile feliz! ¡Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz! ¡Aquí en el mundo de Elmo! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Bienvenidos al mundo de Elmo! ¡Oh, adivinen en qué está pensando Elmo el día de hoy! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esperen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué bien baila, Zoe! ¡A Elmo le encanta bailar y quiere aprender más cosas sobre los bailes! ¡Ja, ja, ja! ¡Preguntémosle a la amiga de Elmo, Smarty! ¡Llamémosla juntos! ¡Oh, Smarty! ¡Hola! ¡Mírame, Elmo! ¿Puedes adivinar qué estoy haciendo? ¿Cayendo al piso? ¡No! ¡Bailando! ¡Guau, ja, ja! ¡Y me encanta bailar! ¡Qué bien, Smarty! Porque hoy Elmo quiere aprender más sobre los bailes. ¡Bien! ¿Y qué hacemos para aprender algo nuevo? ¡Lo buscamos para aprender! ¡Buscando bailes! ¡Aquí vamos! ¡Ay, guau! Existen muchos tipos de bailes. Bailes latinos. Bailes del Caribe. Bailes latinos americanos. Bailes africanos. Y hasta bailes locos divertidos inventados. Puedes bailar rápido o puedes bailar despacio. Puedes saltar alto o bailar agachado. Bailar es un gran ejercicio. Hace que tu corazón lata, que tus músculos se muevan y es muy divertido. ¡Eso suena muy divertido! ¡Lo es! ¡Ah! ¿Debo irme? Voy tarde a mi clase de ballet. ¡Nos vemos, Elmo! ¡Ah, ja, ja! ¡Gracias, Smarty! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí que existen muchos tipos de baile! ¡Ajá, ja, ja! ¡Eso le dio a Elmo una idea! ¡Oh, oh! ¡Juguemos un juego de adivinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigan a Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Elmo se pregunta si podrán ponerle a los bailarines los zapatos correctos! ¿Están listos? ¡Comencemos! ¿Cuál de estos pares de zapatos va con cuál de estos bailarines? Ella parece una bailarina. ¿Las bailarinas usan zapatos para tap? No, usan zapatillas para ballet. ¡Así es! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué zapatos usa él? ¿Usará pantuflas de conejito? No, él es un bailarín de tap. Las pantuflas no hacen ruido de tap. Entonces, ¿qué clase de zapatos usa? ¡Zapatos para tap! Entonces, las pantuflas de conejitos deben ser de ella. Pero ella no es una bailarina. Oh, ¿ella no es una bailarina? ¡No es si hace el baile del salto del conejito! Bien, a muchas personas les gusta bailar. Y eso hace que Elmo piense en más cosas. ¿Le gustará bailar al señor Noodle? ¡Preguntémosle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! ¡Hola, señor Noodle! Señor Noodle, ¿le gusta bailar? ¿Sí le gusta? Enséñenos cómo baila, señor Noodle. ¿Qué? Espere un minuto. ¿Así no se baila, señor Noodle? ¡No! Eso no es un baile. Está comiendo. Eso no es un baile, señor Noodle. Intente de nuevo. Muéstrenos cómo baila. Tal vez un poco de música le ayude. ¡No se rinda! Muéstrenos cómo baila. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, qué buen baile! Está haciendo bien. ¡Qué bien baila! Así es como se hace un gran baile, señor Noodle. ¡Adiós, señor Noodle! ¡Gracias! Aprender cosas nuevas hacen tan feliz a Elmo que lo hacen querer. ¿Adivinen qué? ¡Bailar! ¡Vamos! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz. ¡Hagan el baile feliz! ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Nos vemos pronto! ¡Sigan aprendiendo! ¡El baile los quiere! Baile, baile feliz. Baile, baile feliz. Si tú aprendes algo nuevo, haz el baile feliz.